El Aerospace and Defense Meeting ADM Sevilla se va a celebrar el 26 y 27 de mayo en formato semipresencial. Extenda va a impulsar la generación de negocio entre compradores y agentes internacionales de una forma atractiva en una plataforma virtual. La Junta de Andalucía continúa con el compromiso de promover la generación de negocio en el sector aeroespacial. Sus organizadores aseguran que en 2022 la cita será presencial y que convocará a más de mil profesionales. ADM contará con un programa de conferencias de alto nivel, siendo uno de los objetivos el avance en la internacionalización del sector aeroespacial español y andaluz en particular, reafirmando su imagen internacional.